eso fue un machetazo he trabajado con usted he trabajado con usted con el presidente de la pelea ok, eso fue un machetazo mi señor, como está usted Dios me lo bendiga explíqueme, ¿qué le dio ese machetazo a estos pobre haitianos? yo no estaba estaba vigilando una casa media de trabajo, una finca de trabajo entonces un hijo de él tuvo problemas con un señor allá entonces yo no sé dónde ese individuo trabaja entonces ellos fueron a vengarsela con él y rompieron rompieron puertas en la finca privada y le robaron ahí 30 mil pesos los dominicanos los dominicanos los habían echado también ¿y con qué lo agredían ellos ahí? con Ayma Blanca ¿con Ayma Blanca? con machete ¿y dónde fue esto? en Janel ¿en Janel? ¿a qué pertenece Janel? a Janico ¿a Janico? ¿usted sabe cuántos dominicanos fueron que le cayeron ahí? ahí tiene el listado ahí ¿eran varios dominicanos? y el problema era con el hijo de él con el hijo de él él estaba haciendo el problema ok entonces fueron a empatarse con él entonces ellos le hicieron más porque fueron a violar propiedad finca privada ok entonces yo requiero ese ¿y le rompieron todo a usted? no quiero pues le rompieron todo está todo el sitio ok 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 todo eso oh esas son las personas que le hicieron esto ajá eran varias eran varias ustedes que piden ustedes como como comunidad ¿qué piden ustedes? yo quiero que este caso no se que dispone que este caso llegue al final ok ¿trabajo con usted? sí y usted mi señor usted quiere decir algo de este caso usted quiere decir algo de este caso no, no yo lo que quiero es que se cumpla con la justicia que si hay que darle caso que le den caso que le den caso que esa es una banda de delincuentes ok ¿usted la iscaide de ella? sí para servirle ¿cuál es el nombre suyo? Juan Bautista Jerez ok ¿y el nombre suyo mi señor? Felipe yo no he hecho de ella ¿y el nombre de él? el novio ya ok está bien está bien muchas gracias gracias